Bienvenidos al número 47 del encuentro anual de una de las experiencias más enriquecedoras en nuestra comunidad, la celebración de diversidad y tradiciones que se conoce como Conócete Tucson. Yo soy supervisora Betty Villegas y en representación de los supervisores del Condado de Pima y todos los residentes de nuestra comunidad amada, me da mucho gusto que ustedes pudieron unirse con nosotros. El Condado de Pima es una mezcla de culturas ancestrales con residentes de toda la vida y de largo plazo y personas recién llegadas que todos compartimos el aire, la tierra y la historia del bello desierto de Sonora. Afortunadamente para nosotros también compartimos las comidas, bailes, música, artesanías y rituales de decenas de diferentes comunidades culturales y grupos de artes tradicionales. Todas ellas llaman como hogar al Condado de Pima. Cada año Conócete Tucson, que a veces se conoce como TMY por sus siglas en inglés, es el espacio compartido donde descubrimos, respetamos y celebramos a nosotros mismos y a las demás personas. Felicidades y gracias a los organizadores de Conócete Tucson por haber adaptado este festival del año 2020 a las nuevas guías y precauciones para la salud pública. Este año TMY ha ido virtual para incluir experiencias a distancia social y virtuales para ofrecernos oportunidad de conectarnos mientras mantenemos la seguridad y la salud. Hay tanta belleza, fuerza y resiliencia en cada una de las tradiciones culturales y les aliento a unirse en apoyo y celebración de todas. Gocen por favor de todas las ofertas aquí y acuérdense que vamos a salir adelante porque somos el Condado de Pima fuertes en conjunto. Bienvenidos a este programa. Es parte de la edición del año 2020 de el Festival de Artes Populares Conócete a ti mismo, Tucson Meet Yourself. Quiero tomar estos momentos para dar gracias a todos los auspiciadores. Sin su generosidad no podríamos ofrecer esta variedad de programas. Aquí puedes ver la información de todos los que nos han ayudado. Gracias a cada uno de ellos y ahora disfruta el programa. Hola y bienvenidas a Conócete Tucson. Mi nombre es Kate Alexander, curadora de performance del festival y estoy muy contenta de que estén aquí con nosotros para tradiciones de los Jueves de Tradiciones, una serie de conversaciones en línea y demostraciones que celebran y exploran las artes de performance. Los Jueves de Performance están presentados por Cox y agradecemos su apoyo generoso. Muchas gracias también a Adam Cooper Terán, el productor digital y la interpretación del equipo de Antena Los Ángeles. En este año, el año 47 de Conócete Tucson, en representación de mí misma y el equipo entero que ha trabajado para reformular este festival virtual, agradecemos su participación en esta comunidad y su apoyo. Conócete Tucson siempre ha sido gratis y abierto al público y así se va a quedar. Este festival es para ustedes y pedimos su ayuda para apoyar la continuación de esta tradición de Tucson. Si lo pueden hacer, por favor, consideren hacer una donación en TucsonMeetYourself.org. Hoy me da tanto gusto darles la bienvenida a bailes de gestos en las tradiciones japonesas y de la India. Mis dos invitadas el día de hoy son Mari Kaneta, fundadora de Suzu Yukikai, una escuela de danza japonesa aquí en Tucson, y Naina Badimalpati, una bailarina de Badaratayam y fundadora de dos organizaciones sin fines de lucro, Calactividad, una que une bailadores en toda Arizona. Vamos a hablar acerca del poder de gesto en el baile para transmitir significaciones y los procesos de aprender, enseñar y representar a una comunidad. Y por supuesto no sería TMY, por sus siglas en inglés, sin algún aspecto de performance. Y no sé si ustedes, Mari y Naina, quieran presentarse. Hola, mi nombre es Mari Kaneta. Originalmente soy de Los Ángeles. Me mudé a Tucson en el año 1984 y establecí, fundé una escuela, fundé una escuela de baile que se llama Suzu Yukikai. Desde entonces, si eso está en Tucson, hace rato estábamos hablando con Kate y Naina, estábamos hablando de cómo ha cambiado Tucson para mejorar, de hecho, desde entonces. Estoy aquí para intentar compartir una parte de la cultura japonesa a la, para la comunidad aquí, que es una comunidad tan diversificada y hemos estado intentando compartir la tradición del baile japonés para hacerle saber a la gente que hay distintas culturas más allá de las suyas aquí en Tucson. Muchas gracias. Nina, no sé si usted quisiera hablar más acerca de usted o su relación con el festival para presentarse. Claro. Mi nombre es Naina. He estado bailadora de Kuchipuji y de Batimepati durante un gran rato ahora y he formado parte de Conocete Tucson, diría yo, por los últimos cinco años. Y, en particular, en mi tradición de baile, tanto el Batimepati y, eh, y también Kuchipuji, eh, son una gran parte de cómo comunicamos a través del baile. Entonces, es una conversación muy importante acerca de movimiento y gesto y me da, me honra mucho formar parte de esta conversación. Tantas gracias a ambas por formar parte de esta nueva cosa que estamos haciendo, o sea, hablar virtualmente en conversaciones donde llevamos a personas de distintas tradiciones y representantes de distintas culturas para hablar de las cosas que conectan nuestras tradiciones, pero que no son siempre cosas que tenemos oportunidad de explorar juntos. Entonces, para entrarle directamente y pensar acerca del baile como movimiento con significado. ¿Cuáles son esos significados que ambas tradiciones, eh, buscan, eh, transmitir? ¿Qué entienden sus públicos y para ustedes qué entienden de ese significado como bailarines? ¿Qué entienden sus públicos y para ustedes qué entienden sus públicos y para ustedes qué entienden sus públicos y para ustedes? ¿Qué entienden sus públicos y para ustedes qué 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 entienden sus públicos y para ustedes Varios tipos de distintos gestos de mano para transmitir emoción o para despertar emoción y lo que eso significa para el público, como ese lenguaje no es tan fluido en traducción. Realmente usamos gestos de cara, abinaya, emoción de la cara, para inspirar, pues, conexión al baile entre el público. Como, movimientos de la frente, de los ojos. Un ejemplo sería algo que se llama Sachi, que es una mirada hacia la derecha o la izquierda, que se puede usar para darle como un ojo de un lado si tiene interés en lo que está haciendo una persona. Y son como expresiones entendidas universalmente, que realmente pueden inspirar al público a que tenga una experiencia con el baile para traducir esas emociones. Pero creo que es interesante considerar la manera que los gestos de manos me inspiran a mí a tener una relación con mi baile, ya sea que esté hablando de un dios o una mujer que encuentra su marido con otra persona dentro de su casa. Toda esta variedad, diversidad de situaciones que podemos describir y es interesante ver, para mí siempre ha sido súper interesante cómo es que un gesto de mano puede inspirar una reacción y la expresión de la cara puede inspirar otra. Entonces, las emociones están diversas dentro del baile y esos gestos realmente son interesantes para considerar. Cuando determinamos la gran variedad de reacciones entre bailarines y también las personas viendo el baile. Para las personas que bailan danza japonesa, el gesto, un movimiento de gesto que Neina acaba de mencionar, lo tenemos también. En lo que tiene que ver con danza japonesa, la danza japonesa es un baile que la diferencia entre baile occidental como ballet, ballet, baile de jazz, tienden a saltar hacia arriba para alcanzar el cielo. En baile japonés, metemos nuestro peso al piso, a la tierra y siempre estamos bailando juntas con la tierra. Hacemos muchos de los bailarines masculinos y femeninos que son tan distintos al intentar expresar lo que queremos expresar, movimiento de brazo, de ojo, de hombro, todo es tan distinto entre bailarines masculinos y femeninos. Una de las principales diferencias son lo que hacemos con las piernas, con los pies. Cuando hacemos bailarines masculinos, la parte atrás del pie va hacia adentro para que los dedos de pie van afuera. Las bailarines femeninas ponemos los dedos de pie para adentro y las partes traseras del pie para afuera y juntamos las rodillas. Para las personas que han visto baile kabuki y baile clásico de japonés, que son algunos de los bailes que hacemos, muchas veces son lentos, suaves los movimientos. Entonces el público, como digo, estamos usando todos los músculos y todos los nervios, desde el punto de la cabeza hasta el punto del pie. Cada vez que hacemos un performance, tenemos mucha conciencia de todas las partes del cuerpo y qué es lo que están haciendo para que se vea con más gracia o con más masculinidad. Aparte, usamos los ojos, la inclinación de la cabeza y porque estamos intentando demostrar que somos quizá de una generación mayor, mujer de una generación mayor o si somos jóvenes, muchachos jóvenes. Y eso se comunica con la inclinación de la cabeza y eso se comunica con la inclinación de la cabeza, el uso de los dedos y la mirada de los ojos. Y en baile japonesa, no estás segura, Neina, si en el baile de la India, cuando vemos algo, vas de una cosa a otra, así, el movimiento del ojo. En la danza japonesa, seguimos toda una línea. Es un fluir. Entonces cuando vemos, no es así. No sé si pueden ver mis ojos. No es que saltamos de un punto a otro. Hay una línea invisible que hay que seguir. ¡Suscríbete al canal! 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 mano. Ninguno de los movimientos solo va directo. Todo sigue una línea invisible y no nos enfocamos. Si estamos indicando, apuntando con el dedo, no nos enfocamos en el punto del dedo, sino nos estamos enfocando mucho más allá cuando hacemos la coreografía de un baile. Y así es como captamos la atención del público. Al hacer esos movimientos siguiendo la línea invisible se llama fluir. Lo llamamos fluir del movimiento del baile. Y comunica al público que hay que mirar hacia donde nosotros queremos que miren. Entonces lo que estamos intentando hacer es, sin hablar, narrar de qué se trata la danza, de qué se trata el baile. Queremos demostrarle al público de qué se trata el baile, de qué se trata la música. Y estoy segura que en el baile que hace Neina es lo mismo. Y hay bailerines, algunos, o algunos bailes que hacemos donde el público no entiende el significado del baile. Pero usamos nuestros movimientos para seguir el fluir del movimiento del baile y para transmitir la letra con el movimiento para que, aunque no entendamos el idioma, la gente lo siente. Y otra cosa es que si estamos haciendo un performance muy sentimental y triste. Y lágrimas en sus ojos sin necesariamente explicándolo verbalmente, ¿no? El significado de la danza. Lo sienten porque le damos, seguimos la fluidez, el fluir del movimiento de la danza. Y estoy muy segura que la danza de Neina es lo mismo porque esto es, de eso se trata la danza, yo creo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es hasta más auténtico y genuino cuando no tengo ninguno de esos objetos accesorios y no tengo una corona y no tengo dibujado como un bigote y no tengo una de esas como características masculinas pero de alguna forma la masculinidad de la danza del baile y el aura de todo eso se demuestra desde adentro y creo que eso es especialmente importante por tanto obviamente para la danza femenina hay un poco de diferencia mi cabello se va a ver en frente para tener como un look más estereotípico moderno femenino si quieres llamarlo así y la forma en la que camina me voy a poner como más joyería me pongo como el rubor más arriba para que los gestos hasta con el maquillaje son importantes ¿no? Y quiero como cambiar de tema más o menos aquí para también discutir como yo creo que es importante para mí como bailarina el a darme cuenta que hay diferentes lados de la feminidad y diferentes lados de la masculinidad y creo que es importante para todas nosotras como bailarines y se nos han enseñado que hay una forma de vestirte como masculino y otra forma de vestirte que sea femenina y para hacer la danza realmente más moderna que es lo que yo trato de hacer con mi organización para realmente hacerlo más moderno tenemos que entender los diferentes lados de la feminidad y de la masculinidad a lo mejor no siempre va a ser como el pecho salido como eh movimientos como eh bruscos eh a lo mejor también hay un asado un lado femenino perdón de la masculinidad para hacer los personajes más holísticos eh tengo que reconocer también que de repente no son suficientes eh los gestos como tratamos de cerrar la brecha entre ese femenino la feminidad eh estereotípica y la masculinidad estereotípica y poder personificar personajes holísticos no darle vida a los diferentes eh lados a las múltiples facetas de cada personaje ya sea que sea femenino o masculino y realmente modernizar esa idea de la danza en la que no solamente existe el masculino y el femenino pero es un acercamiento muy multifacético que nosotros como bailarines necesitamos tomar para la danza japonesa eh de lo que si hablamos de atuendos sabemos que tenemos el femenino que es el de kimono y el de hombre que es el otro y son completamente diferentes disculpas y nada más al verlo y entender el cual género estamos tratando de personificar pero como dijo eh naina hay diferentes grados de ser femenino de ser masculino la danza japonesa es eh igual hay diferentes grados y diferentes formas en las que podemos personificar eso y una cosa y bueno hay otras hay otra cosa que es muy especial de la danza japonesa y se llama sumo dori s-u-d-o-r-i el cual significa que bailas sin atuendos o sin disfraces elaborados y la mayor parte del tiempo este tipo de danza se hace para hacerlo como de forma de celebración no hay hombre o mujer o femenino y masculino simplemente es combinado no tiene que ser realmente de estilo masculino femenino pero simplemente hay que significa que no eres ni uno ni lo otro y una cosa para nosotros que podemos diferenciar la mayor parte del tiempo con el maquillaje y también el cainado es más fácil para que para que el público pueda identificar masculino y femenino porque nos ponemos diferente maquillaje nuestro cabello es diferente nuestro kimono es diferente pero como dijo en ahí tenemos que realmente tiene que surgir desde las emociones internas para demostrar eso también entonces en lugar de nada más eh confiar en los atuendos de kimono que nos ponemos y ya sea algo muy importante en la danza japonesa o la danza japonesa y tendo es la danza con espadas japonesa y taiko entonces hay como hay una palabra especial llamada ma y se pronuncia m a y ma es un intervalo en el tiempo o en el espacio entonces lo que significa es que en la música hay distintas notas no distintos tonos hay un espacio o un tiempo entre las dos notas que usamos para transmitir la emoción y es algo que no puedo enseñar viene con el entrenamiento viene con el entrenamiento y con el escuchar la música viene dentro de ese fluir del movimiento Neina se llama ma y es muy muy importante en nuestra cultura Neina ¿Usted tiene algo que le surgió en esa conversación o yo también puedo dirigir una pregunta en este momento? no 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 Y el ver, yo sé que Mari dice que en su cultura se llama ma, esa sensación interna. En mi cultura no tenemos nombre para eso. Pero esa devoción a una forma de arte que es tan genuina, tan auténtica. Y es como que te incendia el deseo de transmitir emociones lo mejor que puedas y transmitir la emoción entera. Lo que yo siento es tan fuerte. Y cuando veo a otras personas bailando, me veo haciendo expresiones de la cara y llorando y riéndome. Y es una experiencia entrelazada de bailarina y público. Y el poder ver distintas culturas para ver cómo es que unen el espacio entre público y bailarín es tan importante. Y hay otras relaciones que también suceden. Ustedes no están bailando en silencio. Están bailando con personas que tocan música, ya sea en vivo o grabando. Nina, empezando con usted y luego Mari, ¿cuáles son esas interacciones? Sí, yo tengo una mirada hacia eso única porque mi hermano es un artista musical. Quizá tengo prejuicios, pero él es uno de los más talentosos que yo he visto. Y el tener un miembro de mi familia con quien tengo una conexión tan cercana en la vida real. Mi hermano es mi mejor amigo. Y yo recuerdo que hice un taller de kuchipuri aquí. Fue la primera actividad que hice para acá, la actividad. Y mi hermano tocó el merengue mientras yo estaba bailando y mi maestra estaba cantando. Y yo he tenido el tremendo honor de trabajar con varias personas tocando música en vivo que eran los mejores en su área. Para el baile de llegar a la edad de ser adulta o de un baile como de graduación, yo pude trabajar con alguien que canta, alguien que toca flauta, alguien que toca ritmo. Y el poder ver qué tan integral es esa relación entre bailador o bailarín y persona que toca música, música, es increíble. Voy a empezar con mi hermano porque yo tengo como más conciencia, más entendimiento dentro de esa relación. Eso es una anécdota nada más, yo me doy cuenta, pero nunca me he sentido más conectada a mi danza que cuando estaba tocando mi hermano el instrumento musical para mí. Es un tipo de magia sin explicarse que sucede cuando nos conectamos con las personas que tocan instrumentos y la persona que baila. Y eso remite a lo que estábamos diciendo acerca de que el baile es una experiencia. Muchas personas ven un buen baile como algo aislado. Ah, pues tú bailas bien, pero ser o bailar bien o bailar realmente excelente, en mi opinión, es hacer un performance excelente. Y el performance ocurre cuando las personas que tocan música y las personas que bailan la danza. Yo he tenido varios ensayos, prácticas con las personas que están tocando, el entender exactamente el momento para sonar un tono en específico o un patrón en el pad de ritmo. Si yo fuera a describir a una persona que está caminando con truenos, el momento exacto cuando tienen que hacer clic en ese sonido. Eso es lo que es tan importante acerca de los artes performativos, porque yo pienso en el baile como un arte de performance. No es danza, es performance. Es tan integral tener esa conexión entre los instrumentos y el baile, porque realmente el uno conduce al otro. El tocar del tambor puede enfatizar, puede articular la emoción que está intentando demostrar la persona que baila. Y es increíble que usted lo sacó a colación, porque hablamos de gestos en el cuerpo de la bailarina. Pero yo siento que, bueno, tengo tanto prejuicio, pero cuando mi hermano toca su instrumento, esas emociones, esos gestos están inspirados a través de la persona que tocó el ribbon para mí. Y ahora es el maestro de mi hermano, su gurú, y yo tengo una excelente relación con todas esas músicas y yo siento que eso conlleva hermosamente a la conexión y la emoción que quisiera yo facilitar entre mí misma y el público. Entonces, yo pienso que es una parte tan importante, el gesto, si lo queremos llamar así, y el gesto instrumental, por decirlo, que es una porción clave de cualquier performance. Gracias. Y yo estoy de acuerdo con Neina acerca del involucramiento de las personas de la familia en un performance. En lo que tiene que ver con la música para el baile japonés, no es posible tener a personas tocando en vivo aquí en Tucson. Entonces, usamos música grabada, grabada previamente para los performance. Yo tengo a dos hijos, el mayor es DJ, entonces él me ayuda con el sonido, el sistema de sonido en cualquier momento que vamos a un performance. Y mi hijo menor, él hace MC, hace poesía de performance. Y lo tiene haciendo en Conócete Tucson durante años ahora. Y es tan importante poder recibir la ayuda de personas de la familia de uno que para ayudar, para alentar en el performance. Porque el performance, no podemos hacer un performance solas. Necesitas el apoyo de todas las demás personas. Para mí, son mis hijos y mis estudiantes. Y todas las personas que han estado siguiéndonos a través de todos los performance. Y ahora, yo tengo un nieto y dos nietas que bailan conmigo, que hacen performance conmigo todo el tiempo. Vienen a Conócete Tucson de mesa. Pero es muy importante y estoy muy contenta de escuchar que sientes tanto orgullo de tu hermano. Y yo siento que el apoyo familiar es muy, muy importante si queremos seguir haciendo el performance. Sí, absolutamente. Y yo pienso que quisiera extenderme un poco acerca de lo que yo estaba hablando. Creo que familia, yo tengo el privilegio de tener un hermano que hace esta música. Pero yo siento que el baile es, o los artes en general, son una manera tan única de formar comunidades. Y sé que estábamos hablando de esto antes, pero de, no tiene que ser mi hermano, ¿no? El tener una conexión con alguien con quien estamos trabajando. Y eso para todos los campos. Conectar con las personas con las cuales estamos trabajando. Y es especialmente importante en el baile porque esa conexión aguarda la emoción. Y la emoción, yo considero que es una herramienta para ampliar la emoción que yo quisiera transmitir. Cualquier emoción con la que tengo conexión o con las conexiones que tengo con las personas con las que trabajo, solamente mejora mi performance. Como comentó Mari, no tiene que ser alguien de mi familia. Puede ser cualquier persona con la que tengo conexión o que quiero, o que queremos construir conexión para mejorar la experiencia del baile y la experiencia del performance para todo el mundo. Estoy 100% de acuerdo. Bueno, Mari, usted dijo, y quizá la razón es que es difícil encontrar a personas que tocan instrumentos japoneses, como se me dice, por ejemplo, aquí en Duxon. Cuando usted, como bailarina, usted está interactuando con la música, ya sea en vivo o grabada, ¿qué es la interacción? Neina, usted estaba hablando acerca de que estamos realmente interactuando físicamente, gestualmente, con distintos tipos de sonidos o tonos en el tambor en sí. Es una conversación entre la persona que toca tambor y la persona que baila. Mari, ¿cómo es así en su traducción? Para nosotros, como es una música pregrabada, intentamos entender qué está intentando transmitir esa música. Entonces, lo que siempre yo digo a mis estudiantes es, escuchen la música una y otra y otra vez. Más de 100 veces antes de hacer un performance, porque luego, porque inhalamos lo que querían transmitirnos las personas que tocaban la música a través de la piel, no solamente a través de los oídos, a través de la piel. Y eso nos ayuda a sacar la emoción. Entonces, una vez fui a California, son entre ocho y nueve horas de viaje en coche, y regresando todo el tiempo en California, me quedé una semana entera. Estaba intentando hacer la coreografía de un solo baile. Escuché esa música del principio de mi viaje hasta que regresé. Nada más. La misma música. Entonces, yo debía haber escuchado esa música no sé cuántas cientos de veces. Pero cuando lo hago y cuando toqué la música para hacer, o cuando puse la música para hacer el performance, todo eso, toda esa música está como saliendo por los poros. Y yo pude también hacerle llegar a mi baile. Entonces, me gustaría poder tener música en vivo. Es completamente distinto. Lo he hecho en California. Y es completamente distinto con personas que tocan música en vivo. La mayoría de las personas que estudian este tipo de baile japonés no han tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia para usted? Bueno, la música pregrabada. Seguimos sintiendo el poder que viene de las músicas. Pero el performance en vivo, las personas que tocan para performance en vivo, el poder es totalmente distinto. Es como ir a un concierto en vez de escucharlo en computadora o pregrabada, música pregrabada. Es totalmente distinto porque sientes el poder que te llega directo. Y es como... Yo le digo netsu, que es N-E-T-S-U, netsu, la temperatura, la fiebre. Y sentimos la temperatura de las músicas que nos llega. Y eso se convierte en poder. Entonces, un poder especial te entra. Y el performance no estoy diciendo que... No estoy haciéndolo al 100% con música pregrabada, pero es distinto. Ponemos más al baile. Porque el poder es justo ahí detrás, empujándote para sacar más emociones. Naina, ¿algún seguimiento o algo que se te ocurra? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Mari, que es importante el sentir. Bueno, ella está hablando de la temperatura y yo creo que... Eso es algo muy importante de la danza. Para mí no me gusta... Sonar como muy superficial sobre eso, pero es sobre la importancia que le das a algo. Que lo hace más frontal en tu cerebro, ¿no? Cuando le atribuyes esa importancia a la música es... Le das el mismo nivel de importancia a la música que a la danza. Realmente lo puedes poner al frente de tu mente como una forma de liderar la experiencia. Y es por eso que es tan importante el cultivar relaciones con las personas que tocan música para mí. Porque eso es esa magia que no se puede explicar. Es inexplicable. Lo que sucede es que hace el performance mucho mejor. Gracias. Créanlo o no, ya casi estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos. Entonces, igual y para cerrar, sería una buena pregunta sobre... Bueno, ¿qué sigue, no? Pero ojalá más interesante que esto, como... ¿Qué es lo más emocionante para ustedes de los siguientes pasos o etapas de su danza? ¿O qué es lo que a ustedes... ¿Qué les emociona? Mari, si quieres empezar. Claro. Mi siguiente motivación para el escenario es recibir un reconocimiento o un premio del Southwest Folk. Es un reconocimiento, un premio y mujer del año. Eso me impulsa más a tratar más, tratar más de poder avanzar hacia el futuro, de hacer más cosas. Para mí, el tener la oportunidad de enseñar y de mostrarle a todas las personas, enseñar lo que he aprendido de mis mentores. Y lo que he aprendido de los estudiantes y también el público, quienes están viviendo en una comunidad tan diversa, que nosotras podemos ver tantas culturas tan distintas y el poder aprender y trabajar con todas ellas, para mí, para mejorarme a mí misma. Entonces... La siguiente fase de mi danza y lo que eso va a hacer es tratar de enseñar o de comunicar... El respeto que quieres que tus estudiantes le tengan a la comunidad, a tu performance... Y a tu familia, a tus amistades, a todas las personas que te rodean. Pero lo más importante es aprender a respetarse a sí mismas también. En eso creo yo. Si no se pueden respetar, no vas a poder respetar a otras personas. Y eso lleva a las demás cosas. Es como el amor, no puedes amar a las demás personas si no te amas a ti. Y eso es mi siguiente fase, el tratar de mantener este respeto y estas ideas, llevarlas a la siguiente generación. Y que a lo mejor no son japoneses, japonesas ya. Tenemos a tantas personas... Tantas... Tantas criaturas de matrimonios mezclados que tienen de tantas tradiciones que necesitan respetarlas para que se puedan respetar a ustedes. Gracias. Creo que para mí, le hago eco a mucho de lo que dijo Mari sobre el respeto a nosotras mismas. Creo que como una persona que siempre está creciendo, siempre cultivar el sentido de respeto. No quiero decir admiración a nosotras mismas, pero más bien al trabajo en el que creemos. Y creo que es muy importante. No planeo hacer la danza mi carrera en mi vida, pero definitivamente tiene un lugar muy especial en mi corazón, en términos de las lecciones que me ha enseñado y también lo que va a continuar enseñándome. No tengo planeado dejar de bailar en ningún futuro cercano. Pero nada más para... Creo que lo más importante que aprendí de la danza es un sentimiento de cultivar mi apreciación por el trabajo que hago. Y creo que como sociedad es súper fácil quedarte pensando en lo que las personas dicen de tu baile, de tu danza. Te digan, ah, te fue muy bien, o ah, te pudo haber ido mejor en esta parte, o tienes que mejorar. Eso es importante, mientras que es importante tomar en cuenta esa crítica, también es importante cultivar una idea impulsada por mí misma sobre qué es lo que significa ser una bailarina. Para mí, qué significa hacer performance y dejar que la opinión personal dirija el trabajo que hago en lugar de que sea una opinión externa sobre lo que yo decido personificar y eso regresa a lo que dijo Mari sobre estar seguro de ti misma y estar seguro de lo que estoy tratando de personificar y el trabajo que estoy tratando de hacer. Y no quiero que suene extremadamente espiritual, pero para mí la danza no ha sido esa experiencia espiritual aún, todavía no ha pasado, pero me gusta mucho la idea de poder experimentar esos momentos en los que puede estar más conectada a un ser superior. Y ahora, la danza es una actividad que me encanta hacer y la que le encuentro muchísimo significado y el poder apreciar la espiritualidad de ello. Y bueno, lo he visto de primera mano los lugares a donde te pueden llevar la danza y a donde pueden llevar las personas también. Pero de repente no le digo a alguien que les quería decir algo, pero no les dije, entonces después hice una danza de una mujer como diciéndole todas las cosas a su esposo. Y eso solidificó mi idea de lo que es la confianza y terminé actuando en lo que yo dije, bueno, le debería decir algo a esta persona y lo terminé haciendo por esa danza y lo vi de primera mano. Y reconocer la espiritualidad de todo eso y para muchas personas la danza es la danza y los deportes son los deportes. Y yo sé que el básquetbol o la cruz no tienen muchas emociones dentro de ellos, pero creo que cualquier deporte físico o bueno, lo que yo considero tiene que haber un significado más superior de por qué lo hago. Y estoy, quiero traer ese sentimiento y esa emoción a la danza y ya sea que ponerle atención a un tema que sea muy importante. Creo que esa es una idea muy poderosa para mí. Y me hace querer continuar esa línea de trabajo. Bueno, yo digo trabajo, pero de danza. Y ver cómo le afecta a las personas de una forma significativa es lo que me motiva. ¿Puedo decir algo más? Por supuesto. Creo que para mí. Y creo que eso aplica para cualquier persona que hace performance. No hay ninguna parte donde tú te paras y dices, bueno, esto ya es todo, ya conozco todo, ya sé todo, ya lo he hecho todo. Creo que para mí, cuando llego a un punto, siempre hay otro paso, siempre hay otro paso de aprendizaje para poder mejorarme. Y para mí eso viene de mis estudiantes. Los estudiantes me están enseñando siempre para que yo pueda ser una mejor sensei. Y son los que me están enseñando a mí para poder hacerme una mejor sensei cada vez. Y son los que me impulsan a seguir adelante. Y Neina, espero que te pueda ver. Y que te pueda ver siguiendo adelante. Yo también me quiero ver a mí misma crecer, ojalá. Y también estoy súper honrada de estar en esta discusión con alguien que ha hecho tantas cosas. Como tuve de ver estos gestos, creo que es algo muy importante. Yo sé que esta discusión trascendió algo más espiritual y profundo y filosófico. Pero también creo que ese es todo el punto de la danza, ¿no? El tomar cosas superficiales. ¿Qué es lo que se llama? Yo soy muy honrada de haber estado aquí. Soy súper honrada de que hayan estado aquí. Mari, fundadora de la escuela de danza en Tucson. Y Neina, fundadora de la organización Collectivity. Gracias por su compromiso a Tucson, al festival y a sus tradiciones. Ha sido un placer hablar con ustedes. Que les dan tanto a ustedes y a las personas alrededor. Gracias. Y gracias. Allá en sus casas. Gracias. 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 Gracias.